Esta va para Instagram. Ay, espérate, un boomerang, ¿sí? Como para que vean así el make-up. Tan, 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 tan. Ay, qué presión. Tengo que subir muchas cosas para TikTok también. Ay, espérate, un videíto para mis follows. Espérate. Hola. Soy Rita, la sexy mama. Dame follow. Ay, loca, saliste de fondo. Nada, dime cómo sales para tallarte. Mi nena, por Dios. A mí tú no me te quedes en tus cosas. Y ni pienses que le voy a dar like a ninguna de tus cafrerías, ¿sabes? Gente, ¿dónde está Zismari? ¿Por qué a mí no me trajeron a Zismari aquí, ah? Yo espero que estas cosas no se peguen. Así que tú mantente alejada, con distanciamiento, ¿ok? Échate para allá, shu, 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 shu. Loca, ¿qué te pasa? Estás bien, Galgaria. O sea, bájale dos, mamish. Bájale dos. Es más, date un shot conmigo para que te calmes. Mira, tengo aquí tequila, tengo más, este, espérate, tengo pitorro y tengo whisky. Espera tu momento, que tú estás bebiendo en el trabajo. En el trabajo nada más, ¿no? De camino, en el parking, en el elevador me di un trancazo, en el camerino me di dos shots para fluir. Nena, si es que yo fluyo, para sentarme aquí, así es que yo fluyo. Y el que le tenga miedo, que nazca, que no nazca. Es más, mira. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está? Ética no traje, pero traje vodka, espérate. Ese palo no lo tengo. Perdóname, Miss Varilla. Sí, porque tú pareces que tienes una varilla espetaja. Ah, o sea que yo soy Miss Varilla. Y tú eres Miss Caneta. Ah, sí. Ah, pues tú eres bien plaz. ¿Qué es eso de plaz? Bien plaz, pa. Ah, sí. Y tú eres bien ca. ¿Qué es eso de ca? Cafre. Loca, ¿qué te pasa? O sea, mami, tú estás bien envidiosa. Oh, my. Tú estás bien envidiosa porque yo estoy bien sabrosa y porque yo tengo muchos follows, ¿verdad? Pues, ¿sabes una cosa? Te echabaste, prepárate, porque yo voy para los 200 mil obligados. Ok, voy bien para arriba. ¿Oíste, cabeza de remolacha? Ay, cabeza de remolacha. Ustedes la escucharon, ¿verdad? Cabeza de remolacha. A mí nunca, nadie, jamás me había dicho semejante bajesa. Y mira lo que voy a hacer ahora mismo. Mira lo que voy a hacer. Mira, mira. Te bloqueé en las redes sociales. Mira, delete, 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 porque yo no te quiero ser, cara. Es un fantasma. No existes. Puff, Gasparín. Adiós. Ay, perdóname, Flor. Tú eres una lama. La más ofendida. Ah, no, ya. Hasta ahí. Y quiero que los técnicos en el estudio me disculpen porque yo voy a tener que hablar malo aquí. Porque es que el insulto te lo ganaste. Zumba. Dale. Cacatúa. Vamos adelante. Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, amigos. Estas son las noticias de esta noche. Yo soy Raquel Montoya. Y yo soy Rita Fidris. Bienvenidos, noticias. Y hoy les tengo una súper y entretenida entrevista sobre los zapatos de tacón. ¿Cómo el taco ha ido evolucionando? Les va a encantar. Oh, te las taco miendo con eso. Ay, yo les traigo en otras informaciones cómo perrear seguro en una cuarentena. Te lo voy a enseñar en cuatro pasos sencillos. Alcohol, agarras, guaya y despega. Alcohol, agarras, guaya y despega. Ahora pasemos a nuestro reportero internacional, Ken Mongos. Adelante, Ken. ¡Hey, what's up! ¡Hey, man, what's up! My name is Ken, Ken Mongos. En español, Ken Mongo. ¡Hey, good evening! Vamos a las news. Hombre en Nueva Zelanda. Se quiere casar con su oveja. ¿Why? ¡I don't know why! ¡I don't know! ¡Aguasta! Dice que ella lo ve bien siempre. En otras... ¡Oh! En otras informaciones. Francia. Hombre borracho deja de beber. No more drinking, no more. ¿Qué? 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 Dice que se le quitó cuando vio a su suegra doble. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? 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 La NBA acuerda terminar finishing temporada. I don't understand. Y en el béisbol, pelota, quieren jugar pelota, en pelota, para que los uniformes pasamos inmediatamente con rasqueta y marisqueta. Oh, thank you so much, Ken Mungo, for that information. Gracias, gracias, Ken Mungo, que desco ya informaste. Thank you so much, Ken, for that information. Ahora pasamos nuestras cámaras con nuestro reportero Rapidín Rodríguez, en vivo desde el Capitolio. Rapidín, ¿cómo van las vistas? Estamos mal. Ok, Rapidín, ¿qué opinan sobre la reforma electoral? Sí, estamos mal. Sí, Rapidín, aquí Rita, ¿qué crees que el gobierno vaya a llegar a un acuerdo? Sí, estamos mal. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Esta ha sido otra edición de tu noticiero preferido. Soy sexy Rita. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Raquel Amonchovia. Nos vemos en la próxima, hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ahora sí, buenas noches. Buenas noches, yo soy la que cierra. Si cierra, cierra la boca, porque yo soy la que cierra y la que abre. Bonjour. Bye bye. Arrivederci. Hasta luego. Buongiorno. Gracias por sintonizar. Gracias por estar con nosotros. Los quiero. Sí, Mari.